...noche, primero me atacaron a mí a las 5 y cuarto de la mañana cuando iba a trabajar, yo me salvé de casualidad porque tengo un poco de experiencia, soy, digamos, frené la moto y bueno, me alcanzaron a agarrar los pies. A mi hija, ante anoche, salía de trabajar, la agarraron los perros, salen de acá, eran 7 perros más o menos, y la agarraron de acá y la soltaron ahí en la vía. Digamos, la mordieron de todo grado. Yo pienso que acá, de las terminales, de algún lado, tienen que saber que los perros andan, que son, digamos que son asesinos los perros, porque francamente es otra cosa, porque a mí me han atacado perros, pero no te muerden. Pero yo quisiera, entre medio de la comuna, porque yo no estoy en contra de los animales, pero esto puede pasarle a un chico, puede pasarle a una señora, y yo quisiera que la comuna se haga cargo de este problema que está pasando con los animales. ¿Qué herida sufrió su hija? Y herida muy, digamos, profunda, en las piernas, en las dos piernas, en el tobillo y en la rodilla. Recién lo soltaron los perros ahí en el paso nivel. Una herida profunda, nadie la socorrió, porque francamente nadie vio nada. ¿No ha tenido diálogo con gente del municipio, en algunos casos con las sociedades protectoras de animales de aquí? No, yo recién ahora estoy moviéndome con los trámites. Me fui a la comuna, me mandaron para acá, que le haga una nota. Hoy la presenté. Voy a ir a todos los medios a presentar una nota, a donde, a ver, este problema se tiene que solucionar. Porque los perros te atacan directamente a la persona, no es que son esos perros que te asustan y nada más. Atacan directamente. Yo quisiera que, entre medio de ustedes, de los medios, a ver si se puede solucionar este problema. Porque es un problema serio. Mi hija ahora por 10 días no puede ir a trabajar, perdió todo. Le salió un presupuesto caro, porque tuvo que pagarse todo ella. Yo me salvé de casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!